Ahora nos pasamos con lo que está ocurriendo en la región de la Mixteca, allá en Juzclahuaca, donde lamentablemente la violencia ha regresado. Y es que el día de ayer también se reportó una agresión a balazos en contra de elementos de la Policía Estatal dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que usted va a ver a continuación son las imágenes de este ataque armado en contra de oficiales. Un policía estatal con un rozón en el brazo y daños materiales dejó un ataque armado en la localidad de La Brama, Paraje Pérez, municipio de Santiago Juzclahuaca, en la región de la Mixteca. Esto fue reportado la tarde de este martes 14 de febrero. El Movimiento de Unificación y Lucha Tric Independiente, el MULTI, acusó que el ataque lo realizó un grupo paramilitar del MULT. Autoridades informaron que un policía estatal resultó herido de un rozón de bala en el brazo. Por ello, al lugar se trasladaron elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal. El MULTI exige al gobierno de Oaxaca, a la Fiscalía y al Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, poner alto a la violencia que se está viviendo actualmente en la nación Tric. violencia que se ha desbordado por intereses oscuros que están evitando que la paz llegue a su territorio. Ahí están las imágenes del ataque de la agresión armada en contra de estos elementos que llevaban a cabo la cobertura plena de seguridad pública. y esto vaya que genera bastante contratiempo a las autoridades, en este caso el gobierno del Estado, que lleva esfuerzos encaminados en restablecer el orden. y esto va a ser muy importante. y esto va a ser muy importante.